¿Con qué tienes dos peniques, eh? ¿Me dejas que los vea? Son para la comida de las palomas. Valiente tontería. ¿Qué vas a conseguir con eso? ¿Que engorden? Pero, si a dos peniques sabes buen empleo dar, ganas más. En el banco siempre aumenta el capital. Es normal. Hay que saber hacer fortuna. Cuesta poco empezar. Aquí están los que más saben. Invertir y aumentar tu capita. ¿Me permite, señor? Adelante, Vance. Fíjate, Michael. Serás propietario. Trenes en África. Exacto. Saltos en Brasil. Los barcos. Háblele de los barcos. Muchos transatlánticos. Más cosas, más cosas. Canales donde se cobra por pasar. Avive su imaginación. Planteles inmensos de tesoro. Solo prueba a ingresar e invertir. Solo dos peniques en él. El hombre entero en el banco. Don gran de ahorro, crédito y seguridad. Bien, muchachos. Dame el dinero. No quiero. Es para la comida de las palomas. ¿Panks? Sí, señor. Escucha, Michael. Si tú no pierdes... ...y en voy... Dos peniques das... Siga. Es de ley. Díganle más. Que también de una generosa cuenta dispondrás. Pronto lo podrás ver. Hay que saber hacer fortuna. Cuesta poco empezar. El momento es oportuno. Aprovecha la facilidad. Pronto comprarás obligaciones, títulos y acciones. Bonos, fincas, fábricas, valores. Piensa bien. Lo que harás. Sabes que podrás. Labrarte un buen porvenir aquí. Renta. Debocio humilde. Cambios. Todo aquí. Fondos públicos. Tilleros. Bancos. Mientras resista la banca inglesa, Inglaterra resistirá. Pero cuando caiga la banca inglesa, Inglaterra caerá. ¿Has comprendido, Michael? Y todo eso por solo dos peniques. Prueba. A ingresar e invertir estos dos peniques solo. Pero los pones en el banco. Dos y gran. De ahorro, crédito y seguridad. Dame. Bienvenido a nuestra numerosa familia de inversionistas.